Francisco de Paula Martí fue una de las figuras estenográficas más importantes o destacadas de España y bueno, alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII y bueno, principios del siglo XIX Francisco de Paula Martí nació el 22 de abril de 1761 en Jatiba, en Valencia y murió el 8 de julio de 1827 en Lisboa, en Portugal fue grabador, criptógrafo y dramaturgo español, introductor de la estenografía en España provino del seno de una familia acomodora y con esto finalizo, comentad lo último que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós